Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Más adelante en el programa estará con nosotros la doctora Orieta Benavides del equipo de defensores jurídicos de Cristiana Chamorro en el proceso que se sigue en su contra, un proceso por presunción de delitos criminales encobadado por la fiscalía, por decisiones políticas del ejecutivo, del candidato a la reelección, Daniel Ortega, que está promoviendo un juicio político que de acuerdo a todas las señales que se pueden apreciar y la manera en cómo se ha desenvuelto este proceso, apunta fundamentalmente a despojarla de sus derechos políticos para impedirle que pueda competir primero en la elección interna de candidatos de la oposición y, en segundo lugar, para competir en las elecciones del 7 de noviembre. La reacción de la Alianza Ciudadanos por la Libertad hasta hoy ha sido que Cristiana Chamorro preserva sus derechos políticos a pesar de esta inhibición de facto y, por lo tanto, hay una demanda de que continúe su proceso de inscripción como precandidata presidencial en la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Más adelante en el programa tendremos la información completa sobre cuál es la situación de este arresto domiciliar, en qué estado se encuentra Cristiana Chamorro y también sobre el proceso judicial que se lleva en su contra. Hablaremos sobre el otro proceso, el que se está llevando a cabo en la fiscalía, en el que más de 30 periodistas, directores de medios, algunos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y proveedores de servicios como agencias de viajes o como la librería Ispamer y otros servicios, han sido llamados por la fiscalía, la mayoría de ellos como testigos, como entrevistados, y a otros se les ha imputado también la condición de investigados en este proceso por fabricar, en todo caso, los elementos probatorios de las acusaciones por delitos criminales que se están llevando a cabo contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y contra Cristiana Chamorro. Nuestro colega Octavio Enríquez fue citado esta mañana. Más adelante en el programa conoceremos sus testimonios sobre lo que ocurrió durante esta entrevista en la fiscalía y también vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido con otros periodistas que han sido citados y cuál es el impacto que tiene este proceso de intimidación, de criminalización, del ejercicio del periodismo, porque se quiere presentar como un crimen el que medios de comunicación, el que periodistas que brindan servicios profesionales tengan relación con una fundación cuya información, cuyas donaciones han quedado registradas incluso a la vista de los informes que han presentado el Ministerio de Gobernación y al Estado de Nicaragua. Y al final del programa hablaremos también sobre la situación de la oposición, cómo responde la oposición ante esta escalada represiva que de manera continua se ha mantenido en las últimas dos semanas después del allanamiento a Confidencial el proceso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Anteriormente se había eliminado la personería jurídica del PRD. Luego los precandidatos a la presidencia que estaban inscritos en la coalición nacional han decidido prácticamente, la mayoría de ellos, su decisión de entrar a la competencia interna en la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Hoy lo hizo George Enríquez, de manera que de todos los precandidatos de la coalición nacional, todavía excepto Miguel Mora y María Eugenia Alonso, que no tenemos conocimiento de su decisión, han declarado su intención de participar en este proceso en la coalición nacional. ¿Qué dice la coalición nacional? Esperamos hablar más adelante con José Adán Aguerri, miembro del Comité de Enlace de la Alianza y también miembro de la Alianza Cívica. Esos son los temas que abordaremos el día de hoy y vamos a abrir también nuestro servicio de mensajes de WhatsApp para conocer sus reacciones, sus preguntas y sus puntos de vista. Elmer. Les recuerdo que pueden escribirnos a la línea de WhatsApp 8252-4383. 8252-4383. Financiera FDL. Líder en microcréditos. Financiera FDL. Financiando tu progreso. Continuamos acá en Confidencial Radio y está con nosotros nuestros colegas, los periodistas Ivette Muglia, Moisés Martínez, Ana Cruz y Octavio Enríquez. Vamos primero a lo que ha ocurrido esta mañana en la Fiscalía de la República, donde nuestro colega Octavio Enríquez fue citado como parte de este proceso de investigación criminal. Octavio, estuviste en la Fiscalía aproximadamente un poco más de una hora. ¿Por qué motivo te entrevistaron? ¿Cuál es tu valoración sobre, primero, las preguntas que te hicieron a vos y sobre este proceso que se está llevando a cabo en la Fiscalía? Primero, Carlos, quiero agradecerle a todas las expresiones de solidaridad de las personas que me escribieron antes de la cita. Segundo, yo tengo claro que este es un montaje, pues, o sea, un caso sin fundamento y lo que están intentando es amedrentar al periodismo independiente. Incluso mi cita obedece más a mi trabajo profesional como capacitador de periodistas que realicé en 2020 y las preguntas giraron en torno a eso. Hubo un momento en que el fiscal, Giscard Moraga, que fue el que me entrevistó, hubo un momento en que se molestó porque ante una pregunta que me hizo yo le dije que no sabía. O sea, y él se me dijo que si iba a colaborar o no, a lo que yo le respondí que ya le había dado su respuesta. Entonces, la conclusión a la que yo llego es que al tratarse de la fabricación de un caso, están buscando por todos lados cómo hacer un burdo montaje. En realidad, todo lo que saben algo de derecho encuentran un sinsentido en la acusación principal de decir que se lava dinero cuando no está lavando ningún, o sea, no hay ningún dinero ilícito de por medio, sino que es fuente de la cooperación. Mi conclusión es que buscan dos cosas, inhibir a Cristiana, que tiene todos sus derechos políticos y de aspirar a la presidencia, y, por otro lado, amedrentar al periodismo independiente, donde yo estoy convencido de que no lo van a lograr. ¿Qué te preguntaron específicamente? ¿Cuál ha sido tu relación como periodista profesional con la fundación? Y, a final de cuentas, ¿qué es lo que querían indagar? O sea, ¿para qué elemento probatorio te quería usar la fiscalía? Pues es que eso es lo que no sé. O sea, porque fueron unas preguntas todas. A ver, y usted... A ver, te doy un ejemplo. ¿Cuál es el vínculo de usted con la fundación? ¿Sí? Entonces, vengo yo y les explico. Pues yo di tantos talleres, ¿sí? ¿Y cuánto le pagaron por esos talleres? Pues le voy a dar un aproximado. ¿Los papeles los tiene? ¿Los soportes? No, le digo yo, porque en mi casa no me gusta acumular papeles. Le digo yo, ¿para qué? Y entonces viene al final y el gran descubrimiento era que agarró una lista donde tiene todos los cheques de mis pagos. Y entonces le digo yo, bueno, le di a esos cuántos dólares son. Pues es lo que le dije al principio. Le digo, o sea, no encuentro yo, le digo yo, aquí ningún... Y fue así, pues, o sea, un momento... ¿Pero qué? ¿Cuál es la presunción? Octavio, pero ¿cuál es la presunción delictiva que tiene? ¿Qué presunción delictiva hay detrás de que un periodista brinde un taller de capacitación de periodismo? ¿Cuál es el contenido de los talleres que vos has brindado para capacitar periodistas que ameriten que la fiscalía te investigue por eso? Es decir, la fiscalía está investigando por qué un periodista brinda un taller de capacitación en periodismo. Sí, o sea, es que no tiene ningún sentido, Carlos. Para mí no lo tiene. O sea, para mí, más bien, esa actuación de la fiscalía lo que demuestra es que no tienen un caso construido. Pues, lo que tienen son un montón de conjeturas. O sea, yo no encuentro ningún asidero en lo que están investigando. O ya tienen una sentencia elaborada y simplemente están llenando el expediente de que haya un desfile de personas y digan, hemos entrevistado a 35 personas y hemos llegado a esta conclusión. Claro, hay un objetivo político también. O sea, ellos quieren vender el oficialismo en general. La campaña sucia que tienen es que decir que nosotros, como es que se llama lo que aparecemos brindando servicios profesionales, somos mercenarios, pues, mercenarios del imperio, como dicen ellos, pues. Pero a mí me van a disculpar. O sea, yo no encuentro, primero, ningún hecho delictivo en que uno brinde un servicio, un servicio profesional. Y segundo, los talleres que he dado son estrictamente técnicos sobre editar y sobre metodología de investigación. Así que me imagino que por eso la entrevista duró tan poco, pues, porque a otras personas he visto que han tardado mucho más. Gracias, Octavio. En efecto, esta semana el escritor Sergio Ramírez, presidente de la Fundación Luisa Mercado, que también recibió donaciones de la Fundación para financiar algunos talleres y algunos foros en el marco de Centroamérica Cuenta, que es un proyecto que desarrolla la Fundación Luisa Mercado. Estuvo más de dos horas investigado, entrevistado por la Fiscalía. Ana, ¿hay alguna conclusión sobre esa entrevista o esa investigación contra el escritor Sergio Ramírez y contra otros citados por la Fiscalía? Públicamente, que el Ministerio Público, pues, lo haya hecho así como una conclusión exacta de la investigación que están haciendo en contra de la Fundación Violeta y en específico, pues, de la entrevista que hubo con Sergio Ramírez, que fue una de las más extensas, de hecho, de las que se han dado en las últimas dos semanas. Sabemos que ya nosotros tenemos un registro de 35 personas, entre estas, obviamente, periodistas, dueños de medios de comunicación, trabajadores de la Fundación Violeta y, además, diferentes personalidades, ¿verdad? Porque también han citado a sociólogos y ahora también en este caso Sergio Ramírez. Conclusiones así exactas o al menos públicas no las hay. Sin embargo, el escritor ya lo mencionaba, la relación que ellos han tenido con la Fundación Violeta ha sido transparente. Ellos decían y, además, ha sido reportada ante el Ministerio de Gobernación, que es lo que no se comprende, ¿no? O al menos esa es la gran duda, ¿no? Todas estas situaciones habían sido antes, previo totalmente a esta investigación que están abriendo, reportados ante el Ministerio de Gobernación y la queja, pues, cae hasta ahora. Hoy está citado el diario de la prensa, representantes del diario de la prensa. Antes estuvo Radio Corporación, 100% Noticias, Onda Local, diferentes medios de comunicación. La pregunta es, ¿esta acción intimidatoria ha tenido algún impacto sobre la manera como se hace el periodismo, los colegas, los distintos medios de comunicación? ¿Cómo has apreciado eso, Ana? Solo me gustaría resaltar un poco ahí, Carlos Fernando, que el citatorio para la prensa es mañana, a la 1.30 de la tarde, está el citatorio para ellos. Y yo creo que la manera en que nosotros trabajamos sigue siendo la misma, sin embargo, estamos con mayor presión desde afuera. Vimos ayer una agresión directa contra nuestra colega Nayira Valenzuela. Fue empujada brutalmente por al menos cinco antimotines, antidisturbios, mientras ellos daban cobertura. También Michelle Polanco se le quebró el celular a la periodista que también reportaba para Canal 10. Nosotros estamos en una ola constante de represión contra nosotros, pero creo que la forma de hacer periodismo sigue siendo la misma. Nosotros comprometidos con nuestra ética, con nuestro trabajo independiente y en decirle a la gente la verdad lo que está ocurriendo en el país. Vamos al tema de la oposición y cómo reacciona ante esta escalada. Ya hay varios precandidatos presidenciales que de hecho se encuentran bajo arresto domiciliar de facto, en el sentido de que sus viviendas están rodeadas por la policía. Es el caso de Félix Maradiaga, que no lo dejan salir. Otros lo dejan salir de manera intermitente. A otros los persiguen las patrullas y no les permiten salir de la ciudad de Managua ni tampoco establecer reuniones. Ahora está el caso de Cristiana Chamorro, a quien bajo el sistema de la fiscalía y el sistema judicial le establece un arresto domiciliario y al mismo tiempo ya se adelanta el Estado, perdón, ya se adelanta la fiscalía y se adelanta el juzgado a decir está inhibida de sus derechos políticos. ¿Qué impacto está teniendo esto, Moisés, entre el proceso de competencia interna que se había abierto en la Alianza Ciudadanos por la Libertad, en el que Cristiana había declarado su intención de participar? Sí, bueno, antes que nada, una pequeña anotación. Carlos Fernando, la señora Madro Eugenia Alonso también ya presentó su carta de intenciones en el mecanismo de Alianza Ciudadana, lo cual implica que todos los candidatos de la coalición, a excepción de Miguel Mora, ya están participando en ese mecanismo. Bueno, el mecanismo está recibiendo, por decir así, las cartas de intenciones, como te decía, ya están todos los candidatos que estaban en la coalición, más los candidatos que antes estaban inscritos primeramente en el mecanismo de la alianza. Me refiero a Juan Sebastián. Perdón, Moisés, ¿serían ocho en total o nueve? Serían nueve. 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 Cinco de los que estaban en la coalición, menos Miguel, y cuatro que estaban antes, que eran Juan Sebastián Ciudadana Morra, Américo Terminio, Arturo Cruz y el doctor Noel Vidaurro. Entonces, eso sí. Entonces, el mecanismo está recibiendo las cartas de intenciones, existe hasta el momento, vamos a ver qué explica José Ana Aguirre, una pausa sobre lo que era parte del proceso, que era recibir a estos precandidatos que presentaron sus cartas de intenciones. para abordar detalles sobre el proceso, disipar dudas. Medardo Mairena había pedido una reunión porque quería saber más sobre cómo iba a funcionar esto de los porcentajes referidos a las encuestas del debate cristiana cuando llegó a presentarse e hizo una sugerencia sobre ese proceso, pues, y en eso estaba antes de que ocurriera, obviamente, todo lo que pasó con Cristian, esta represión y esta, por decir así, esta persecución política en su contra. Yvette, ¿cómo percibes el sentimiento de los liderazgos políticos y de la gente ante esta escalada represiva? ¿Está paralizado el país? ¿Tiene capacidad la oposición de reaccionar, de responder a ese llamado que ayer hacían en la entrevista con, en esta noche, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga diciendo hay que relanzar la resistencia cívica? Hay distintas formas de protestar de manera segura. ¿Es posible esto? ¿Está paralizado el país? Hay mucha indignación entre la población, entre la ciudadanía y también entre los movimientos opositores. Ya el día de ayer, cuando se estaba abatando el allanamiento arbitrario en la vivienda de Cristiana Chamorro, algunos movimientos opositores, como el grupo de mujeres Pico Rojo, algunas pequeñas agrupaciones de la UNAT, se intentaron acercarse en la zona de Carretera Sur y fueron agredidas por la policía. Sin embargo, las expresiones de resistencia de momento todavía están en las redes sociales. Ayer vimos una ola de condenas nacionales e internacionales a esta condena de premio, premio prácticamente, contra Cristiana Chamorro, porque ella no ha sido procesada ni condenada para que la estén inhibiendo. De hecho, sí vemos mucho malestar, pero ya lo decía Félix Maradiaga, depende de cada ciudadano protestar, aprovechar los espacios que tengan a sus alcances, porque la policía no tiene la capacidad para frenar a los millones de nicaragüenses. O sea, si realmente está la intención ahí, ¿por qué no hacerlo? Pero tiene que ser algo bastante masivo por la población y algo esporádico. Elmer. Les invitamos a toda la audiencia a escribirnos a la lista de WhatsApp 8252-4383. ¿Hay alguna reacción del liderazgo de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, del Oíspo Rolando Álvarez o de la Comisión del Arquidiócesis de Managua sobre esta crisis? De momento la Iglesia está reflexionando, aún no hemos visto un pronunciamiento como tal de la Conferencia Episcopal, pero sí hemos visto algunas manifestaciones personales, por decirlo de alguna manera, de sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica. Esperaríamos que en las próximas horas la Iglesia pueda pronunciarse como cuerpo colegiado. Según me han dicho ellos, todavía no se han reunido. El sector empresarial, Moisés, ha tenido alguna reacción, se han pronunciado algunos gremios, algunas cámaras, líderes del sector privado. Alguien ha dicho esto va más allá de lo que hasta ahora ha sido el proceso, digamos, de control que tiene el partido de gobierno sobre el sistema electoral. Está en juego, está en riesgo la vida electoral en el país. Es que el problema en este caso, a ver, contestando tu pregunta, hasta el momento no se ha visto, digamos, una condena muy generalizada de parte del sector empresarial. Sí hay condenas individuales de algunos representantes o miembros de grupos empresariales, principalmente aquellos que se les conoce más por emitir opiniones políticas. Sin embargo, obviamente, yo creo que dado lo que está ocurriendo ahorita, dado el asunto de Cristiano Echamor, sí yo creo que el sector empresarial como tal, los gremios empresariales, deberían obviamente reflexionar, porque en realidad se está jugando la vida democrática de Nicaragua. Pues el mensaje de inhibir, de facto, Cristiano Echamorro, que es la candidata opositora o precandidata opositora, que está apunteando mejor a una encuesta, da un mensaje claro de que el régimen no quiere competencia electoral en estas elecciones y quiere, como explicamos, un trabajo de análisis que publicamos el lunes en Confidencial, replicar el modelo electoral de 2016, donde él se asignó, el régimen se asignó las cuotas de diputados que quiso, compitió contra los partidos colaboracionistas que quiso y obviamente se entronizó, se atornizó en el poder cinco años más, diciendo que había ganado con un 71.4% de los votos, la mayor cantidad en historia electoral de Nicaragua. Gracias Moisés Martínez, Ivette Munguía, Ana Cruz, Octavio Enríquez. Estamos de regreso acá en Confidencial Radio, nos escucha nuestra audiencia y nos escribe, aquí presente, escuchando las noticias que ustedes dan, las verdaderas, las más creíbles, solidarios con Cristiano Echamorro, nos escribe. Nos dice, dile por favor a Carlos Fernando que lo necesitamos como presidente y que por favor lleve la voz, que declaren al actual gobierno como inhabilitado. Nos escribe nuestra audiencia desde Estocolmo. Gracias a toda nuestra audiencia, ya está con nosotros la doctora Orieta Benavides, quien forma parte del equipo que está asumiendo la defensa jurídica de Cristiana Echamorro, mi hermana, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Echamorro, en este caso que ha sido encudada en su contra por el gobierno, por el régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación, de la Fiscalía y que ahora se encuentra en manos de un juez que ordenó arresto domiciliario y además el allanamiento que se llevó a cabo ayer en su casa. Doctora, ¿cómo está Cristiana en términos de su condición física, anímica? ¿Has tenido condiciones, oportunidades de hablar con ella como su defensora o a través de otras personas? Buenos días, Carlos Fernando. Hasta el momento, lamentablemente, no hemos podido tener una información real de la situación de Cristiana en cuanto a su estado físico, en cuanto a su estado de salud emocional, porque se nos ha impedido por completo el tener acercamiento a ella, se nos ha impedido tener comunicación con ella desde el día de ayer y por lo tanto nosotros también estamos muy preocupados porque lo único que conocemos es el momento en que la policía se presentó hasta su domicilio a realizar esa diligencia de allanamiento, sin embargo, no ha sido posible aún para nosotros como defensores poder tener comunicación con ella y poder constatar efectivamente cómo se encuentra en estos momentos. Hay un informe desde el periódico digital Divergente que indica, de acuerdo a un testigo que conoció de primera mano la situación del allanamiento, que le cortaron la comunicación a través de internet, a través de teléfonos celulares en su casa. La pregunta es, ¿se encuentra ella completamente aislada o hay alguna manera de establecer comunicación? Eso es una decisión de la policía, es una decisión del juez, eso tiene un sustento legal, esa condición de aislamiento. En efecto, desde el mismo momento que nosotros supimos la situación de lo que estaba ocurriendo, intentamos comunicarnos con ella por todos los medios y no ha sido posible, por lo que es muy probable que desde el mismo momento que realizaron el allanamiento en su vivienda cortaron todas las vías de comunicación. Por lo tanto, no hemos podido tener ningún acercamiento con ella, ninguna comunicación hasta este momento, Carlos Fernando. La condición de arresto domiciliario, ¿la establece la policía en el momento del allanamiento? ¿La dictó la jueza en el momento de ordenar el allanamiento? ¿Y en qué consiste? Porque entendemos que también su casa está prácticamente tomada por la policía. Efectivamente, Carlos Fernando, y es bueno aclarar que no existe oficialmente una orden de medida cautelar de arresto domiciliar que oficialmente nosotros conozcamos. Hasta este momento, el expediente se encuentra bajo sigilo en el despacho judicial, ni siquiera como defensa hemos podido tener acceso al expediente, a la acusación que presentó la fiscalía, y por lo tanto no hemos tampoco conocido en qué consistió esa diligencia de allanamiento y si existe alguna medida, lo cual el arresto domiciliar, como se establece en la legislación, no es lo que en la práctica está ocurriendo con Cristiana, porque no debería de estar incomunicada, no debería de ser privada de comunicarse con sus familiares y con su defensa, y no debería de tener totalmente cerrados todas las vías de comunicación o accesos, ¿verdad? Es una situación que escapa completamente de lo legal y que lo convierte prácticamente en un secuestro. Es decir, además de privarla de su libertad y de retenerla en esa condición dentro de su vivienda por la policía, prácticamente es una censura total en cuanto a que no tiene derecho de hablar, no tiene derecho de defenderse, no tiene derecho de expresarse. Así es, porque lo legal, Carlos Fernando, es que en una audiencia donde ella hubiese sido citada y estuviese acompañada de su defensa, se hubiesen discutido cualquier tipo de medida y el juez en esa audiencia la hubiera decretado, pero en este caso eso no se ha dado. Aún no existe audiencia, aún no existe ninguna tramitación en este proceso, más lo que conocemos, que fue la orden de allanamiento y detención. Por lo tanto, es una situación completamente irregular, es ilegal. Hay otros dos extrabajadores de la fundación que están detenidos y que les han aplicado una medida investigativa mientras están detenidos de tenerlos en la cárcel durante 90 días. ¿Esta medida se está aplicando también en el caso de Cristiana o esto es algo discrecional establecido por la jueza? Creemos que la situación es distinta y efectivamente es discrecional, porque en el caso de los señores Marco Fletes y Walter Gómez, la medida que se dictó en su contra es con motivo de una investigación. Y tan es así que no existe reflejado ningún asunto o proceso judicial al respecto, sino que se maneja como una investigación. En el caso de Cristiana sí conocemos oficialmente a través del Poder Judicial que se presentó una acusación en su contra y que ese caso está radicado en un juzgado, en el juzgado noveno de audiencias. Pero es decir, la situación, aunque es distinta, pero en común lo que tienen es que en ambos casos existe una violación completa a los procedimientos y que hay una amplia discrecionalidad en la aplicación y en el tratamiento que le están dando a cada uno de ellos. En lo que se publicó, derivado de la acusación de la jueza, dijo, va a ser llevada a una audiencia. ¿Esa audiencia no está programada en este momento o no? Aún no conocemos de ninguna programación, Carlos Fernando, y estamos muy pendientes de que eso se realice para hacer valer los derechos que le asisten a Cristiana en este proceso judicial. Una última pregunta, doctora. El proceso que se inició en gobernación y después en la fiscalía prácticamente ya va corriendo por casi 15 días. Han desfilado más de 30 personas, la mayoría directores de medios, periodistas, personas que han brindado diferentes tipos de servicios a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyo informe y la ejecución de los mismos han sido durante todo el tiempo de conocimiento del Ministerio de Gobernación. ¿Hay algún elemento probatorio o algún elemento para ustedes como defensa, como resultado de estas entrevistas que lleve alguna conclusión sobre este proceso? Es decir, ¿hay algún fundamento de los presuntos delitos que se investigan en este caso o existe otra motivación para este proceso? Definitivamente, Carlos Fernando, que desde el punto de vista legal no existe ninguna prueba que pueda inculpar a Cristiana ni a ninguna de las personas que están siendo sometidas a este ilegal proceso. Al contrario, todas las pruebas que existen son a favor y aunque no tenemos conocimiento exacto de lo que cada testigo ha declarado más que sus propias declaraciones, sí creemos que tampoco ninguna de ellas le serviría como una prueba al Ministerio Público para querer sustentar una responsabilidad para Cristiana o para cualquiera de las otras personas injustamente vinculadas a estos hechos graves. Cuando la Fiscalía y la jueza dicen que queda inhibida de sus derechos políticos porque no está en pleno goce de los mismos, porque está sometida a un proceso penal, ¿significa eso una intención o una acción de facto o realmente está despojada jurídicamente de sus derechos políticos? Cristiana está en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Mientras no exista, Carlos Fernando, una sentencia firme que mantenga una inhabilitación como tal, ya sea como una pena principal o como una pena accesoria. Mientras tanto eso no exista, eso es completamente ilegal, ese pedimento y cualquier aplicación que pudieran hacer de esa medida en contra de Cristiana porque sencillamente estaría alejada de todo procedimiento legal. En este momento no existe ninguna privación para ella. Muchas gracias, la doctora Orieta Benavides, miembro del equipo de la defensa de Cristiana Chamorro, precandidata presidencial. Y ahora nos comunicamos con José Adán Aguerri, expresidente del COSEP, miembro de la Alianza Cívica y también del Comité de Enlace de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, que es esta alianza en torno a la casilla de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, que se ha convertido en la única casilla de los movimientos opositores en el país y que hasta ahora ha convocado ya por lo menos a nueve precandidatos a la presidencia de la República, cuatro ya están inscritos y otros que están en proceso de inscripción. Buenos días, José Adán. ¿Qué está pasando en la Alianza Ciudadanos por la Libertad? ¿Cómo reaccionan a esta escalada represiva y a este nuevo paso del régimen de avanzar en el proceso de intentar inhabilitar por las vías de hecho a una de las precandidatas presidenciales, como es a Cristiana Chamorro? Buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad. Obviamente, primero, nuestra solidaridad con Cristiana. También aprovecho para mandar nuestra solidaridad con la familia de Javier Reyes a través de este medio. Lo primero, obviamente, Carlos, lo que estamos viendo, estas son acciones que tienen un propósito de deslegitimar de alguna manera el proceso electoral y con una intención clara de provocar en la población, en la mayoría, la inquietud de que esto nos lleve hacia un camino de desesperanza, que esto nos lleve hacia una situación donde, obviamente, lo que se produzca es una abstención y que, de alguna manera, lo que tenemos que ver es cómo la gente responde y hasta el momento creo que esta es una situación que la gente tendrá en este sentido que valorar entre abstención y votación masiva, entre desesperanza versus indignación y eso va a depender, obviamente, todavía es un largo camino que recorrer a pesar de que solo son cinco meses, pero hemos visto, Carlos, la reacción que esto está provocando a nivel internacional no se había visto en mucho tiempo. Las reacciones de todos los organismos, de todos los principales periódicos del mundo y exponer nuevamente a Nicaragua en este sentido en las portadas y, de alguna forma, esto es una situación que nos está llevando a que tenemos que mantener esa organización a través de este esfuerzo de juntar a toda la oposición. El proceso de inscripción de los precandidatos entró en una pausa el día de ayer. Hoy vimos que se declaró su intención de inscribirse George Enríquez. Este proceso se amplió su plazo, tiene una fecha de terminación. ¿Cuándo el comité de enlace le brindará la respuesta a estos precandidatos que han declarado su intención de inscribirse y participar en la competencia interna? Tiene tres fases. La primera fase termina hoy. Hoy vino George Enríquez, hoy vino la doctora María Eugenia Alonso. Termina el día de hoy, como se había anunciado desde el día sábado. La segunda fase que se va a tener que posponer hasta la próxima semana es una fase donde vamos a presentarle en la comisión de enlace a cada uno de los precandidatos el mecanismo que vamos a utilizar para poder presentarle a la población la opción de cómo va a ser escogido este precandidato o precandidata. Y luego la tercera fase, una vez que ellos conozcan el mecanismo, es pasar a la inscripción formal de las nuevas personas que han venido a solicitar su inscripción dentro de este proceso. Entonces, esto va a ser parte de la próxima semana. Es probable que el lunes entremos a las reuniones con cada uno de ellos y que a partir del martes o miércoles sea la inscripción formal de los que ya estén de acuerdo con el mecanismo que se presente e ir en esa formalidad que correspondería para mediados de la semana. Algunos precandidatos, y menciono el nombre de Cristiana Chamorro y también de Medardo Mairena, han expresado que tienen sus opiniones, puntos de vista, recomendaciones, sugerencias sobre el mecanismo de competencia interna. El domingo pasado la presidenta de C4L, Kitty Monterrey, dijo en esta semana eso no está sujeto a revisión. ¿Eso depende de que ellos se inscriban y después abrir esa conversación o eso está escrito en piedra? Me refiero al mecanismo de elección. Es que, Carlos, lo que pasa es que ha habido mucha interpretación, mucha subjetividad en el mecanismo. ¿Qué es lo que sucedió? Si vos ves la posición que trajo Cristiana, el día que se presentó, habló de que se tenía que hacer una votación donde no solo fuera el padrón cerrado del C4L, sino de otras organizaciones. Y aquí, en este mecanismo, no hay ningún padrón cerrado. Este es un mecanismo donde ni C4L ni Alianza Cívica van a ser partícipes del mismo. En el caso de estas dos organizaciones, nuestras agentes no van a ser parte de ninguna manera, ni como parte de moderación, ni como parte de los jueces que puedan salir, ni como parte de la votación, absolutamente en nada. Esto es, las encuestas serán como se hace cualquier encuesta, que hacen las encuestas internacionales, que todos conocemos, y que van a la calle y ellos van al país. Así es que, en ese sentido, pues, creo que parte de lo que se ha dado aquí es esa situación de desconocimiento que nos ha permitido, entonces, entrar en estas lagunas que esperamos que la próxima semana, el lunes, queden aclaradas. Hace un momento, en este programa, conversábamos con la abogada defensor de Cristiana Chamorro, la doctora Orieta Benavides, y decía, categóricamente, Cristiana Chamorro está en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Ayer, también, la doctora María Asunción Moreno, penalista, miembro de la Alianza Cívica, opinaba, como experta en esta materia, en el mismo sentido. ¿Cuál es la posición del comité de enlace en relación a su proceso de inscripción? Evidentemente, está bajo arresto domiciliar, lo cual podría significar un impedimento para que físicamente llegue a tener ese encuentro. ¿Hay manera de subsanarlo? Es decir, ¿qué es lo que va a privar aquí sus derechos políticos y su intención de inscribirse? ¿Ese impedimento establecido por las autoridades, que es un impedimento de facto, pero no jurídico, o su derecho de participar? Creo que la intención que tuvo, en este caso, el régimen de hacer lo que hizo con Cristiana es, efectivamente, que ella se vea forzada, como está haciendo en este momento, a través de la privación de sus derechos, a no ser parte de este proceso. O sea, efectivamente, nosotros, que no somos abogados, la persona que me antecedió, la doctora Benavida, obviamente explica estas cosas como corresponde, pero aquí, hasta que una persona no esconde nada, no ha perdido, en este caso, sus derechos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a tener es que el próximo lunes, antes de la reunión que vamos a llevar adelante con los diferentes candidatos o precandidatos, vamos a tener una reunión con una serie de expertos, en este caso del ámbito judicial, para tratar de tener la mayor cantidad de información que nos permita analizar por dónde, cómo podemos hacer esta situación. Si vos ves, Carlos, aquí estamos hablando de que, si quisiéramos hacer un debate, por supuesto, ya no van a permitir que Cristiana sea parte del debate. Entonces, eso nos provoca una inquietud, una incertidumbre en esa parte del proceso, pero esta es una situación que la vamos a definir una vez que nos sentemos con todos estos expertos la próxima semana y poder tomar una decisión a partir de ahí. La reacción de la ciudadanía ante esta crisis, el impacto que ha tenido en la comunidad internacional y particularmente en los principales liderazgos del país, en el sector empresarial, en el liderazgo de la Iglesia Católica, en los movimientos autoconvocados, ¿cómo lo valoras? Hay una parálisis de la oposición, tiene la oposición capacidad de reaccionar a esta escalada que obviamente no ha terminado, porque el Estado policial se mantiene férreo y se mantiene el impedimento para que los ciudadanos puedan movilizarse, puedan marchar, para que los líderes políticos puedan reunirse y puedan convocar a cualquier actividad. Y la gente pregunta, ¿tiene capacidad de responder la oposición ante esta crisis? Yo creo que, por eso te mencioné, de que tenemos que partir, de que van a continuar este tipo de acciones hasta donde las puedan llevar. Creo que aquí, obviamente, hay una situación donde vimos una formidable respuesta internacional, una amplia respuesta internacional en relación a lo que ha sucedido con Cristiana. no solo es un tema que está la misma Unión Europea hoy pidiendo la liberación inmediata de Cristiana, sino la posición que ha habido desde el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, los diferentes países, la Organización de Naciones Unidas, la OEA, en fin, en ese sentido, la misma situación de los periodistas y principales medios internacionales alrededor de este tema. En ese sentido, lo que, sin embargo, tenemos que continuar en nuestra situación que estamos enfrentando es que el proceso, como te mencioné, estamos todavía cinco meses. Yo creo que lo que hemos visto de parte de la gente es una reacción de indignación, es una reacción de volver a subir de alguna manera esa demanda que hay hacia un proceso que debe de ser. Que lo que pasa, Carlos, va a llegar un momento en que tendremos que tomar una decisión de cuál es la situación que vamos a tener al final de este proceso. Si en realidad el proceso nos pudo llevar hasta esta situación o si hay una línea roja que efectivamente diga esto no tiene ya ningún sentido y todo indica que pues si fuera hoy esa situación y es cómo va a darse la campaña si por la víspera se saca y así no vamos a poder hacer campaña, pues creo que esta es una decisión que entre todos en oposición vamos a tener que tomar alrededor de eso. sin embargo este no es ese momento creo que hay que esperar a que suceda. Vimos la reunión del secretario Blinken con Moncada de alguna manera estas son situaciones que también hay que tener en cuenta en el radar y ver qué sucede porque no creo que esa reunión haya sido un encuentro social en donde hayan hecho pues un intercambio ameno de lo que está sucediendo entre ambos países. Gracias José Ángel Aguirre estaremos pendientes de lo que ocurre en los próximos días en el proceso de inscripción y también de esa reunión que sostuvo el secretario de Estado Blinken con el canciller Moncada antes de concluir este programa quiero compartir mis condolencias con María Alicia Talavera con Alan Tefel Alba con los hijos de Javier Reyes Alba y sus hermanos quien falleció el día de hoy Javier Reyes un periodista de Garra director de Trinchera de la Noticia con quien me unió una relación fraternal una relación de amigos de colaboradores estuvimos juntos desde 1978 mientras Javier hacía periodismo radial estuvimos juntos en la insurrección final en Masaya en la zona liberada de Masaya haciendo lo que podíamos hacer en ese caso como luchadores antisomosistas y también como periodistas y en la fundación del diario Barricada en el que Javier trabajó por lo menos una década de su vida un gran periodista de quien aprendí mucho y compartimos grandes esfuerzos en Barricada en los años 80 y también en los años 90 en el proceso de despartidización del periodismo y de profesionalización del periodismo con Javier Reyes me une esa fraternal amistad esa relación profunda de respeto y le deseo a María Alicia Alan a sus hijos a sus hermanos que lo sigamos recordando como el gran ser humano que fue y como también el periodista que dejó huella en este país como uno de los mejores de su tiempo de esta manera llegamos al final de esta edición de Confidencial Radio les invitamos siempre a sintonizar nuestros programas esta semana y esta noche a través de nuestro canal debido en YouTube Confidencial Nica y a que nos escuchen siempre a través de Spotify y nuestros reportes diarios a través de la señal de Radio Corporación durante el noticiero 12 en punto a las 12 y 30 que tengan un buen día Esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuchen nuestros podcast en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo